5, 4, 3... Bueno, mi nombre es Mauricio Álvarez, yo soy ecologista y profesor de la universidad y hoy varios activistas nos hemos dado a la tarea de venir para empezar a llamar la atención sobre el tema de la minería y los tres proyectos que están haciendo fila acá en la Asamblea Legislativa nos preocupan porque derogan primeramente la moratoria a la minería de oro a cielo abierto que fue una ley de consenso de varios gobiernos, de varios partidos políticos y prácticamente un consenso de todo el país después la variación de los proyectos que hay son básicamente lo mismo lo que buscan es nada más reducir la escala de explotación pero eso es un asunto formal, en términos de exploración petrolera y de exploración minera o cualquier actividad extractiva, reducir la escala no hace que en el fondo la explotación o exploración cambie lo que hace es simplemente repartir en muchas fracciones el impacto que se iba a estar más localizado entonces realmente en términos de fondo del proyecto los proyectos lo que generan es un espejismo de resolver una crisis económica profunda y estructural que se ha producido precisamente por esta explotación que está promoviendo las industrias extractivas una explotación desmedida sobre los recursos naturales entonces lo que hemos querido hacer hoy es llamar la atención sobre lo que se está planteando en estos proyectos en términos de distribución de ganancias, en términos de darle la plata a la caja o darle la plata a las instancias con muchísimo más pobreza no resuelve el problema de fondo que es un problema sobre el modelo de acumulación que hemos venido sosteniendo en los últimos años y básicamente la demostración de hoy lo que trata de hacer es una alegoría de cómo nos pueden vender una minería sostenible pero que en realidad sigue siendo la misma minería y es la lucha social que significa o que va a significar nuevamente articular a la sociedad costarricense por generar un nuevo consenso de que no vamos a salir de la crisis mediante las industrias extractivas sino vamos a promover nueva crisis y nueva y profundizar las que ya nos está dejando la pandemia